La, 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 la La, 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 la Hace tiempo que esperé este momento, ya pensé que sufrí, yo te perdono, porque te quiero, porque te amo, porque sé que ya te perdí. Estoy frío, estoy llorando, estoy frío, estoy llorando por ti, porque te quiero, porque te amo, porque sé que ya te perdí. Estoy frío, estoy llorando, estoy frío, estoy llorando por ti. Hace tiempo que esperé este momento, ya pensé que sufrí, yo te perdono, porque te quiero, porque te amo, porque sé que ya te perdí. Estoy frío, estoy llorando, estoy frío, estoy llorando por ti. Porque me quiero, porque te amo, porque sé que ya te perdí. Estoy frío, estoy llorando, estoy frío, estoy llorando por ti. Porque te quiero, porque te amo, porque sé que ya te perdí. Estoy frío, estoy frío, estoy llorando, estoy frío, estoy llorando por ti. Porque te quiero, porque te amo, porque sé que ya te perdí. Estoy frío, estoy llorando, estoy frío, estoy llorando por ti. Estoy frío, estoy llorando, estoy llorando por ti.